R.S.K. Bainy Films 911, ¿cuál es su emergencia? Creo, creo que hay un muerto Llegó el bacano, la para de ver del dominicano Lo que quieran unión, unan mis penes con su ano Ustedes lo que son es una balsa de gusano Palomo que ayude y que me mordieron la mano yo entano El R.S.K. nunca hace fuego en macagrano Lo que volvió fue el flow que traje yo de veterano La música está muerta y mucha mierda en mis oídos ¿Quién le dijo que son R.S.K.? Todo esto mal nacido no ha habido, no habrá Ni hubo uno mejor Alumnos tomen nota que llegó su profesor Estoy pasando lista, vaina quequilla Caperos nueve escuelas, se le salió la amarilla Tomen pastillas, pa'l temblor de rodillas Tú intenta llegarme y no hay batata en tu canilla Mierda para tu ganga, pa' tu clan o tu pandilla Que lo que tienen toto es un popolo, su semilla Es que tú no brillas y nadie paga taquilla Pa' verte con boquilla, sape maricón de orilla Bosque morcilla, platico tiro al blanco Tú haces número en YouTube, yo hago número en el banco Pa' hacerte franco, contigo no compito Repito, curarse contigo es un delito Oye Condorito, tú eres un perro sin raza Tú eres la parasila para huevos por tu casa No cojo cotorra, menos amenaza Cuando tú vas a cantar, chelo de que tú te disfraza Cojarlo con calma, dejen su apeche Llegar los monstruos men que se bebieron mi leche Que se bebieron mi leche Tú lo vas a ver Yo hago rato en la calle Atento a mí, lo hago que usted se calle Atento a mí, yo le doy pa' que haya Atento a mí, ya se murien Yo llamé al 911 Yo hago rato en la calle Atento a mí, lo hago que usted se calle Atento a mí, yo le doy pa' que haya Atento a mí, ya se murien Yo llamé al 911 Pina Record, carepancho, careta, boquete, chancleta La versión masculina con lente de la flyteta Me vive criticando de gratis Y tú Bugatti Después que me critican, les lava los panty a Nati Deja tu celo, de la calle te cancelo Es más, tú estás frío Sigue vendiendo hielo Esto es pa' ti, pa' el que quiera ganársela Que se pongan cuatro, abran la boca pa' dársela La piden mucho y me la gritan Si me conocen, ¿por qué me agitan? ¿Por qué que forzan? Si no militan, tú esto que hagas pena Y a mí solo me imitan Dejen su flow de rapar con los prestamitas El de la macerati lo que es mafrodita Una perra maldita que no duerme de noche Critica y critica Es un achoche Yo subo notas, mi cotorra son clásicas Mi letra para un gordo es una bariátrica Métrica épica, rima dramática Verso con ética, rima traumática Soy bueno en lenguaje y en matemáticas En naturales y en informática Mi nieme es análoga, mi pistola automática Hago rimas coherentes, tengo mente pragmática Yo soy un ser, nací porque debí nacer Lo tuyo es más mal bicho Deben de reconocer Que los dominicanos nacimos con el poder De hacer lo que hace Dios a diario con Lucifer ¿Cuáles son esos palomos que en la calle suenan conmigo? Dicen que la peso enemigo Están delirando porque saben que nosotros estamos adelante Escucha bien lo que digo Si tú te cruzas pa' tu bloque Mando un par de menores De los que corren conmigo Sigue jodiendo comer mierda Con los tigueres de calle que te van a dar par de tiro El respeto se gana Con el micrófono No hablando mierda Mico En el instrumental Clínico Lápiz consciente Hay que mate Don't fuck with me Motherfucker Miguel Sano Boquetón Don't stop doing anything Don't stop doing anything Don't stop doing anything RSK Bainy Films A partir de ahora solo tiene Cuatro minutos Hagan lo que tengan que hacer Está toda la Chelo Chota te doblaste porque yo se la vi al papa ¿Quién es odio contra mi esa de mate a ropa? Déjame sacarme el huevo en lo que te coloca Como el payaso de Scarimovil te lo saco por la boca De herrera te sacan maldita loca Porque tú no aportas ni pa' que un vicioso baile Y se mete una roca Conmigo se fue en de espalda De pecho y de boca Lo tengo tan grande Que se lo estoy metiendo desde Europa Lo que tú se trapo y no ropa Y quítate esa paramba del cocote Que te está dando esa cota Que si yo voy yo te apue esa cota Y lo grande del caso Es que esta vaina no se agota Modo fuck Hasta Osuna me dijo que te va del naki naki Porque son falacia y no se busca el naki naki Sin bajar el cristal te doy del confort de la macerati Te van a ganar cuando a los fucks le hago un sin censurar la pi Desde que nací fundí del caco medio loqui Ya está la suela de los croquis Yo cogí mi trotin Soy la nota encima de la nota Like smoking Yo nací en drogao A mí no tienen que hacerme antidoping Party prepárate Que va a temblar la tierra con mi verso Emano la tierra Va a temblar el universo Soy rapero secular No es inconverso Me llaman arrogante Pues con ranas envidiosas no converso Atento a grano Dominicano puro soy picante Siempre poniendo a raya Todo esto falso maleante Tú me encontraste aquí Pa'l bulo comediante Se te salió la mierda Así que deje tu mediante El que me tira Más nunca respira Y siente la ira Del que no habla mentira La calle me conoce a mí Yo no busco sonido Solo se han bebiado leche La de mi huevo y la nido Eres nacido De una violación Clasificado enemigo Y compararte conmigo Es igual que comparar la tupa Con el grupo amigo Valeante de cartón ratón Oye bien lo que digo Repetir La pista es un misil De largo alcance Tu boca y mi pene Qué bonito romance La mierda que tú cantas Pa' que el movimiento avance Ridiculiza mi nación Y desperdicia tu chance Pa' que te lance De tu penjao Bárbaro esa mierda Maldito desgraciado Mi música seduce mente No es pa' coger pique Tú eres el hijo de E.J. Y el monito Kike Todo el que consume Raza Quiere dar el Yoki Será que tengo El mejor producto Yo no sé por qué Me busca la D.A. La D.M.C. Porque con el rap que traje Estoy endrogando a los popi Alza la mano Todo el que quiera unión Unámonos Y hagamos una cadena de oración Oremos por los abatidos Etiqueta y daré mención Pa' meterlo a la licuadora Y hace un jugo de fruit punch Tengo un flow Igual a la Singa Mosky Donde quiera que voy Vosean Kimi Estoy respondo Ya Galovsky A Batoni Le ruego el dinero Y a Milo Kulowski Deporte Manguela Maserowski Yo cocino rap con rabia En el Tego Caldero Mis robots se distribuyen Y lo funden por juguero La copia es copiaste De Guadalu de lo verdadero De las nueve escuelas Yo soy el que me ha visto dinero Cuando queden en cometo raperos Y a la taranzuero Inyectado por la vena Con este veneno Ellos suenan más o menos Pero con un flow ajeno Un refalso como el pecho De un cuero que se hizo seno Identifique un suicida kamikaze Rompo compase Frase por frase Mi nivel superior Hace que nadie me reemplace Hago lo que yo quiera Hago lo que me place Con esto se nace Tú estás muy desabrío Porque no tienes letra Es que tú no quieres lío Gusano La vi te mete mano Siempre gano Y a ti te duele el ano De tanto soberano Y tu trampa se nota Pa' Ron Nation latino Tú fuiste ponerle una iglesia Dentro de un casino Recuerda que son 15 años Soy un asesino Y el juez sabe mi nombre Figueroa Belino Pues yo combino la mierda Lo mire de mortal komba Lo tuyo de topi topi Mi música es pa' guau 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 La tuya es pa' popi La tuya es pa' popi Mariconazo Han llegado al tiempo límite NGP The Song En el instrumental A.K.A. la sierra Esto no es un show Yagalovsky Es una maldita película Yrigipada por Netflix Pero protagonizada por estos dos malditos psicópata Jordan y Lebron La disconsciente Yo soy químico ultra mega Ultra mega universal Link 20 La elsinga mosques Recepción mi plan Dell promocion Chímico Ultra mega BC1 Emiliano VVT Music Jason el mono Alasustancia Jalvi Almansal Lápiz Music Eh, ensuquiteao, endemoniao, te vuelvo a dar como nunca te andao. Tú estás virao y el rapiz cruzao, van a ser que yo lo maté el drogao. Vamos a ser lentes de esta gente que son buenos, mamando bing bing. Y que te iba a tumbar tu carrera, juré diez veces por la arruga del toto espalin. Yo, ¿qué pasó? Dale que te dio cachelo y le gané rapeando, eso nunca existió. Se te olvida que fui yo que encima un dembo, la maldita madre te mento. ¿Qué es que tú vas a hacer? Dime qué coño que tú vas a hacer. Tu ubicaciones yo me las sé, cuando te frenes te voy a prender. Braa. Palizan, le doy palo entre las costillas con el rap. Eh. Las mujeres de ustedes y ustedes tienen que mamar. Estoy prendio y puesto pa' los líos. Ahora tan sorprendio porque le di de abuso con lo mío, mío. Voy a contarle como porniqueta. Dañé más de reales tú ves que meter. Yo soy rico, no sé. Mejor que no sepas por cuántos millones firmé. Te lo dije en el disco que conmigo no, no te metes, hijo de la gran puta. Son calvos, pero aplomás a los dos. Yo le tumbé la peluca. No andamos en problemas, andamos en bacanería. No andamos en problemas, pero por gente como tú se me va la bacanería. Ay, es que no hay aire que me quite este calor. Solo una lunática que anda con maíz solo. El grupo de cinco es que estoy haciendo el amor. Quiero encantado con la hierba que me recelto el doctor. Querían guerra y pa' tu demás me preparo. Mete mano y yo meto los cuatro brazos de motaro. Como los gatos yo no hago coro con rap. Le quiere vender tu fan a los chinos, maldita lacra. Son pa' que ni from, ven y que down down. Te parto con el idioma que yo me inventao' down. No me llames al phone que estoy quitao' Pa' los demás gogo huele bicho, estoy desconectao' down. Tengo una multitud armada pa' tu manada. Como en Guadalajara te quemo y no pasa nada. Malagradecido que no tienen palabras. Si el mono tuviera mi botellera, tu voz fuetada. Suerte que aquí estoy yo, pa' vengarme de los traicioneros. Yo no me atrevo, no, no jodan conmigo que dejo de ser rapero. Los judas se ajorcan solos, yo lo veo que por el dinero están traicionando hasta su vaqueo. Mamá huevo, mi cadena cuesta dos millones y medio. Como viven alquilados, los voy a mudar pa'l cementerio. Ellos quieren que le pase por encima con la cadila. Tuve que bajar en señales de todo mi habilidad. Frente en el bali te grabé y te pregunté problemas sí o no. Dime cómo lo vamos a hacer, tal vez él es milerino. En su video del cuello lo dotan el pelo porque ninguno tiene cadena. Me tomo mañema con unos conjuntos tan malos que si sube el torso le quemo. Siempre estoy dispuesto a cojo una pistola como estoy dispuesto a cojo una condena. Son tan pedejos, están tan pendicados que no tienen ni valor. Espera que se acabe este tema. Rap, 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 voy a perder tu coro. Es que solté la pistola, solté la tinta. Jebajé con la revia de los macheteros. Las cotorras que tengo la tienen en la mira porque son demasiado avanzadas. Dime, ¿con quién tú cuentas? Si tú cuentas con gente con cuentas deshabilitadas. Un chaleco, ¿para qué? Te falta el culo con tú y colarle. Si no haces party fue que te frenes. Te tomo más corto que la gente de los de Bre. Deje salir, yo salí, bacano. Y ahora tengo locos hasta los americanos. Estoy querriendo solo. Yo no sé ni cómo. Estoy perdiendo el tiempo con estos dos palomos. En tiradera todo me lo como. Siempre se miran todos los demagogos. Toda la vida la viéndole al mono. Pero el tiempo siempre va a decir lo que somos. Se van a quemar en mis pieles del cielo. Veré cómo su alma se desgarra. A la química y a la pizarra. Le estoy dando clase de cómo. Se despifarra. Hurra. Jajaja. 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 Te majojo el diablo. Jajaja. Jajaja. Entonces tú no sabes quién yo soy. Cuando llegue el tiempo me vas a entender Que yo fui, seré que soy mejor que tú Y no lo pudiste comprender. Tranquilo que yo sé que eres un ser humano. Yo no soy ser humano. Solo que me visto de él para que puedan ver Cómo fluyo en este papel. Un rapero que no pueden detener. Mírame, yo soy el sol. Por si tú nube piensa llover el rayo que te puede desaparecer. Aunque yo sé que tú rapeas pa' buscarte 1, 2, 3 pesos No te voy a chancear, por eso tiro un álbum comercial Fue una pérdida real, como el proceso de mi música cruzando por su hueso Yo, inteligencia, más coherencia Me dicen que esos baches te tienen en emergencia Por desgracia, eres un paciente, pero sin paciencia Como tu producción quieres ayuda con carácter de urgencia Vine en la versión de lujo de un rock rock Todavía no voy al punto donde demuestro quién soy Demasiado rafagato y rafagueando tu convoy Tu maldita madre, tú no la tienes y no te la doy Tengo los guantes pa'l frío Pero tan caliente no tan frío Los petadores del lío dicen que voy al químico, voy al mío La tengo temblando porque ellas son puta y están haciendo trío Los puntos te conocen como rata Porque eres vicioso y cuando compras droga Aquí eres de la más barata Chevauchota, bebechata, singa malo, rapagata Le llegué, tú era el palomo que estaba dentro de la lata Tú estás loco con ese perico Los tigers no te escuchan, ya se te doblan todito Porque tú eres más falso que los cuentos de Pepito Porque tú eres más falso que Paramba y su cuellito Hablador, mentiroso, caluniador como el pachaya Nadie te quiere escuchar, que tú eres una cucaracha Tú tienes una mala racha, puerta con ese cuchucha Con tu serrucho te voy a serruchar y te voy a hacer un pracha Le bozón de caño, ser un rico abuelo Yo vine a amarrarte por el odrelo Si se va de viaje se lo mama el piloto Y no paga el vuelo Y aparenta que es un gantel ese chelo Y es que no me parece que te que es la cubana y colombiana Tu cubanita de oro no llega a La Habana Tengo la maldita medicina Y no me da la gana de dártela Porque dije que mueres de hoy a mañana Que tú lo haces fácil Pero eso será con otro Si no fuera porque esto se riega Queda entre nosotros Dele a merengue con Johnny Ventura Pa' los potros Lo dejé de granadillo Le sale un cambio de rostro Fabrica mentira Y la tira a la luz pública Que Greti de la calle Le falle esa regla única No habla así de Monkey Black Yo fui el último en hablar con Monkey Black Te sale y te da tu galleta Cubic Pero él se va a comunicar Y me va a decir que te salga a buscar Que él me reparda con la túnica Y si te cubres desde allá Y yo lo trillo desde acá Tú sacas la cabeza Y ya tú sabes lo que va a pasar La grita es un hombre duro Que se escucha y arribota ¿Cómo es que se llama? Yellow Chata Grita es un hombre duro Que se escucha y arribota ¿Cómo es que se llama? Yellow Chata Grita es un hombre duro Que se escucha y arribota ¿Cómo es que se llama? Yellow Chata Grita es un hombre duro Que se escucha y arribota ¿Cómo es que se llama? Yellow Chata No me hables de traicionero Que tú tienes 15 años En este movimiento Pero siendo un cuero, vamos a empezar por Nico Que te ayudo primero y como quieras te doblaste por dinero Es que tú eres demagógico, esa rama se te siente En el estudio clínico grabaste los temas que te hicien gente Caliéntate girl que yo estoy caliente, conmigo no Lo que tú lo tienes tatuado en la frente Recuerdo que hiciste música limpia gracias a tu compadre Y se te metió una olla que eso se te fue el contable Tu carrera no estaba estable pero volviste de nuevo Gracias al lápiz con él tu maldita madre O el perro que me ladra lo vacuno Tengo una alcancía full de 25 pa' devolverte en menudo Apuesto en cada escudo, que baje demasiado rudo Y al de Herrera lo deje como un embudo Mi creyente cupibo se dura como metal El programa para grabar falla y me tengo que parar ¿Dónde estoy? Siempre llega un familiar diciendo Tiene que frenar, que mi cuerpo le acaba de notificar Comencé a guerrilar, no hay pastillas para calmar Tan clásico como el Opirer, tan profundo como el mar No hay un paso que al de Michael Jackson pueda superar Ni a quien comparar con el Ultramec Universal Grita es un hombre duro que se escucha y arribota ¿Cómo es que se llama? Grita es un hombre duro que se escucha y arribota ¿Cómo es que se llama? Grita es un hombre duro que se escucha y arribota Esto no es un show, es una maldita película La real vuelta, manzana, melón y piña que era cherry Y es que no puede compararse Luisito, produciendo, tuning Que es lo que es tu diciembre, si todavía falta me saco de meses Yagala, Yagalovski Este es el verdadero flow, igual a Zingamoski Ultramega Music Que es mi cultramega La perico pa' que tenga cotorra Chelo Chota Chelo Chota Chelo Chota Soy el favorito del equipo Desde el 2014 Masacrando a raperos y quedando invito Chelo Chota Que lo que tú dices, buena loca Bájate tu ropa y no traíte ni cepillo pa' esa boca Ya nadie te quiere ningún lado tu toca Pobre de bombón que le dejaste la cartera rota Oye, ahora disque fronteándome con una casa Esas son dos paredes y dos varillas ¿Qué te pasa? No, fuercé conmigo porque yo soy otra cosa Si te estoy rompiendo el culo te lo tengo color rosa Rana Zapo Te pongo a que de asco Yo he fumo' contigo Y tú no sabes ni fañaban con tu tabaco Chelo Chota Chivas todo el vikrín Asárate tu carrera por pasaste con palin Tu ves que revivilo para que se pueda escuchar Chelo Chota Maldito Cha Le debe su carrera a Lápis y también al Pa' Ya Chelo Chota Maldito Cha Tu ves que revivilo para quien se puede escuchar Chelo Chota Maldito Cha Le debe su carrera a Lápis y también al Pa' Ya Chelo Chota Maldito Cha Chota 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 Chota, 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 Chota. Hablando de Virau y tú eres el primer traicionero que se le dobla topo por no darle su dinero de los publishing. Abájate, ven pa' que me lo mamo un chin. Después que te le echen la cara, banda como un capuchín. ¿Qué vamos a hacer con este bacalao salao? Que está hablando pila de mierda y medio tema no ha pegado. Lo tengo desubicado, no lo quieren en Herrera. Me dijeron que al compadre le azaraste la carrera. Ya no veo fotos tuya y demo sale en su penhau. Lo pregunta, su nuevo apartamento te ha invitado. Y ni a ponertele en China, mi correo es desafinado. Cuando tú veas Chota, 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 Chota. ¿Qué pensaste? Que tú acabarías en un dembow. Yo soy el que abre y cierra los malditos shows. Pa' revivirte tuve que bajar de donde estoy. Ya quitaste tu careta falsa como tu Roll Royce. Te lo metí por el culo, ahora tengo a romper la creta. Doy segreta como Freezer en Dragon Ball Z. Tú fuiste al gimnasio, dije pa' ponerte a dieta. Y tienes que comprar dos fieles porque te crecí en la teta. Chota, estoy claro de ti, yo lo sabía. Notre Dame, pero decía que esta vaina pasaría. Que tú ibas a muertecito y que yo te reviviría. Hasta Monkey Blanc me dijo que Chelo se doblaría. Coño, yo si te desgrano en cualquier pista. Tú eres la definición de que cualquier mierda es artista. Ya no te quiere tu público, ni lo lapicista. Está caliente con Romeo, también con los romeístas. Y este roba la gallina, ¿dónde va que estaba? Tan caliente que la enfeza a mí que me café la lava. Sigo saltando en Granada y tú tirando esa guayaba. Escupí en el piso y Chelo se enganchó esa baba. Dicen que soy una bestia que yo no me pago. A ti te lo olvidieron que yo te iba a salir caro. Inyétate la pena, mejor muérete de un paro. O emparate cuando vea los cristales del camarón. Que lo bajes y empiezas a rafallarte lo que trajes. Que te metas el chipete en la boca pa' que lo mames. Tú eres hembra y tú lo sabes. Protegido por la CIA, divide con productores. Por no darle su comida, ratona. Ven tú mismo, ponme la corona. Te lo metí o aquí, te lo metí o en Barcelona. Y te lo seguiré metiendo. El público está viendo que yo traje la tinta endemoniada como Campbell. Hay un party después del party que se llama el mega party. Dos viseos de tritina, yo loco con la marita. Le bajamos los panties, se los metimos a pri-party. Mi pana, ven pa' que me aguanta mierda al cabana. Esa ropa que tú viste son hecha con telesábana. Se pasó y lo dejamos explotado como guanábana. Mi garganta esa de pipa, tu botella ucha no. Paso na', pero cuando yo se la deje pisar. Ten al rojo vivo va a salir esta fucking paliza. Yo soy el dragón que vuelve toda esta rata ceniza. Te mandé pa'l pasado como los mambos de Al-Hazza. No quiero parar, pero la pista está acabando. Me he venido 20 veces y se los ya sigue mamando. Dime tú qué vamos a hacer con este cuero con tango. Que dejo la música pa' ponerse query en los bandos. Goodbye, lámeme la suela de los rites. Que tengo citas con Shakira en una torre de Dubai. ¿Dónde estoy? Ellos no les llegan ni pa' dónde voy. Te bajas el pantaloncillo y tenés un logo de Playboy. Tú eres M. Esto no es un show. Entonces tú no sabes quién yo soy de una maldita película. Nítido en el Nintendo. Leo RD. Nico. Quiero que tu diciembre se llama O'Penero. Te la tenía que hacer. Tú me retaste. Ahora suelta tú. Ya con esta te cingo tres veces. R.I.P. Monkey negativo. Carlos Grito el diplomático. Kepel promoción. Pla la sustancia. Jason el mono. G.C. Mal. Emperador. Jajajajajaja. Suena más ba. 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 Déjame ponerte claro. Pa' que no vuelva y te pierda. Monkey Blat te trajo aquí. Tú bajaste con un solo bajo a mierda. Te digo ahí tenemos a BC One. Que te me pusiste vale. Y me dijiste Chelocha yo soy tu fan. En segundos de barato tu carrera. Y te voy a dejar los dientes como el frente de la Lambo de Omega. Estoy ahorrando pa' un Bugatti. Y esta rata en dos años no ha arreglado su macerati. Y ahora te quiere comparar. Soy una tonelada de kilos contra un gramo de crack. Que en esto no podía hacerme salto. Buscaba un pobre diablo pa' que modelara todos esos trapos. Lambo un traicionero. Tú pones pila de huevo y siempre te mamando como cuero. Te van a firmar porque tú eres bueno. Te van a firmar a Playboy porque tú eres un buen mamagüelo. Rated. Fuego. ¿Cómo fue? Y micro buen mamagüelo. Rated. Fuego. ¿Cómo es? Y micro buen mamagüelo. Rated. Fuego. ¿Qué? Y micro buen mamagüelo. Rated. Fuego. Y micro buen mamagüelo. Tiro con verdad, no tiro puyo. Chota porque mosto la puya. Chota porque dije que tu música es más bala, toño, que la mujer tuya. Tau, tau, te puse al candado. Esto lo ha terminado y te siente embalado. Tú crees, parigüeyo, que eso se ha olvidado. Que tosicos te ha callado y el suelo con te ha galleteado. Ven cuidado. Que puede salir macheteado. Ven cuidado. Que puede salir toboblao. Ven cuidado. Que puede salir camillao. Tú lo que tienes es que estar preso por falsificado. Mire, buen lambón de fiturín. Tú no tienes voltaje pa' subirte en este ring. Diamante tengo en mi bling bling. Doceale este coro a ese mama bing bing. Rated. Fuego. ¿Cómo fue? Y micro buen mamagüelo. Rated. Fuego. ¿Cómo es? Y micro buen mamagüelo. Rated. Fuego. ¿Qué? Y micro buen mamagüelo. Rated. Fuego. Y micro buen mamagüelo. 15 años pegado y no me apete. Gané la tiradera con una pita de leo. Monkey Black murió que yo contigo por fariseo. No me hablo de problema que yo sí te freno feo. Paliza, velita, abajo, buscate. Como en los minas, le frena el papá. No me charco en la calle, se sabe. Que el químico no es de nada. Voy pa'lante en que haya un tapón. Vaya pa'lante en que haya un tapón. Caíte en mi trampa, ratón. Ultra mega lambón. Chelo ya. Tú no tú en esta liga. Mucho BBS en el cuello. Yo te bendecido. Bendecido por el grande. Hay gente que hay que decir, se lo ve, ¿eh? ¿Me entiendes? Mala mía. Leo RD. El barrio me ama, los barrios me aman. Por eso mi nombre va a estar, te olvida sonando. Cristian Duro, mi nombre es Duro, lo quiero escuchar. Cero, fuck y maldito ya. Entonces tú no sabes quién yo soy. Yo. Este año termina con el chelo en una caja. Yo mismo iré al velorio para hacérmele una paja. 30 simpatos desde arriba del Yamaha y ahora su cuerpo está frío como la Sierra Nevada. Parece merenguero, siempre anda con una banda. Tú no eres Brian Mayer, pa' frenar con esa ganga, bro. Te vine a coger de samba, traje 200 condones. Prepara tu culo, pa' aguante esta tanda. Tragedia como el 11 de septiembre en Nueva York. Cuando los terroritas implantaron el terror. Al cuero de Chelo Huchá le traje su baby doll. Su cuerpo está reventado, hay que inyectar lema for more. La perra está en calor y este perro quiere seso. Se lo estoy metiendo al chota hasta que vomite los sesos. Que tú eres millonario, estamos claros de eso. Porque te le mira millones de gente por un par de pesos. Espero que cuando tú frenes a mi discoteca. Compre un par de botellas porque allá no damos becas. Métete aunque sea 20 mil en los bolsillos. Pa' que no pase vergüenza, di que con la mesa seca. Eso sí puedes entrar porque tengo un arsenal. Delincuente del penal arriba de meganitro. Eso es por si la moca te quieres emocionar. Ellos la van a ratillar y te la sacarán por litro. Soy el ministro de Opa Pública. La calle la controlo que soy lo más picante de la república. Es que tengo una letra única y quieren crucificarme. Para jugar a los dados por mi túnica. Un rana que se llama Chelo. Que descaradamente me reten una entrevista para un duelo tú. Murey en blue así que baja de ese vuelo. Ahora tu cuerpo está hiriendo por más que le metan hielo. La vaina está jala, la gente quiere rap. Lo exige el público que tiene la necesidad. Busca en cadenete, loco, te ha de amarrar. Te pusimos el millero, pero no corriste a na. La vaina está jala, la gente quiere rap. Lo exige el público que tiene la necesidad. Busca en cadenete, loco, te ha de amarrar. Estaba muerto y te desenterraba, volvete a enterrar. Te están comiendo los gusanos. Hace más de una década que ya tú no eres rap dominicano. Ya no hay fanaticada, reciclan tu trayectoria. Y los potos que quedan ya te sacarán de su memoria. El que tú eres una historia, rana, cuerito barato. Y todavía debes tu casa, eligió y eurimato. Quiere que te siga dando datos. Firmo con lo americano y no habito beneficio de ese contrato. A pesar de que filmaste, sigue con la misma olla. Pareces un mercadero como un sueldo de cebolla. Te dejo listo, Quirino, aquí también se te degolla. Aunque vengan con el ejército de Troya. Mira a tu hermano, papo, que siempre has dado que yo contigo. Porque tú no le has dado todo lo que ha merecido. Fueras rico si le dieras todo lo que ha prometido. Pero como el gobierno trabajas con el olvido de tu gente. Soy quien dice la verdad de frente. Te metimos en una caja por querer ser delincuente. No fue para esto que tu madre te crió desde pequeño. Lo que pasa es que eras muy impertinente. Casi dos semanas pa' soltar tu tiradera. La cual me permitió que acabara con tu carrera. Tráiganme ramo de rosa para esta ramera. Por te caño te sacan del coro de Will Panamera. Ahora me llaman Freddy Krueger, el asesino. Porque lanzo tu cabeza como ficha en el casino. No puedo cortar lo que dijo el vecino. Que tu cuello no es de oro y tiene los diamantes chino. El pueblo lo sabe que no estás a mi nivel. Que tú lo hiciste por orgullo porque quieres poder. Pero ellos están claros que tú nunca vas a poder. Para mí no eres el jefe, eres el chota del cartel. La vaina está ja, la gente quiere ra. Lo exige el público que tiene la necesidad. Busca en cadena este loco, te ha de amarrar. Te pusimos el millero, pero no corriste a na'. La vaina está ja, la gente quiere ra. Lo exige el público que tiene la necesidad. Busca en cadena este loco, te ha de amarrar. Estaba muerto y te desenterré. Ya, está bien ahí. Esto no es un show. Es una maldita película. Entonces tú no sabes quién yo soy. Gimico Ultra Mega. Luisito. Produciendo. Kichu. El Cibernético. Ultra Mega Music. JPL Promocción. Most One es la familia. In Uncap Music. JPL Promocción. Jason El Mono. Plana Sustancia. Starling Javier. Brrr. Que le trate re tre. Giz Emal. R.I.P. Monty El Megadivo. Quemado fan. Como le dice el Whitney. Jeje.